Música Que buen sueño Que acabo de... Pero... Este no es mi cuarto Que hago acá Que dice aquí Open the door Ay Dios Ala Esto no está Esto no hay en mi casa Debería conseguir esto Es como que me teletransporta Que buen servicio Que haces Que hago aquí Esto dice Esto me recuerda a algo Chicos ¿Ustedes les recuerda a algo? Esta habitación se me hace conocida Me falta Siento que me falta un ¿Cómo se llamaba esto? Que bueno Se llamaba Gary Y era... No, no me acuerdo Pero... ¿Y dónde está Villacuye? ¿Y dónde están los chicos? Esto Esto se me hace muy conocido ¡Oh! Que bonita biblioteca Yo quisiera tener una biblioteca Así en mi casa Vamos por aquí A ver... Chicos ¿Están por aquí? Chicos Amiguitos Amiguitos No Eso está muy vacío Amiguitos 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 No No están aquí ¡Hala! Vete el otro ¡Hala! 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 Este es un buen servicio No necesito abrir puertas Solo presiona los botones Y ya está ¿Esto? ¡Vive una piña debajo del mar! ¡Mob esponja! ¡Soy bobe esponja! ¿Tengo? ¡Miren! Soy mora esponja Vive una piña debajo del mar Mora esponja Su cuerpo absorbe sin estallar Mora esponja ¿Estará calamardo en su casa? ¿Se imaginan conocer a calamardo Patricio? ¿Y a todos los integrantes de mamá esponja? ¡Hala! ¡Calamardo! 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 ¿Quién me está molestando aquí? ¡Hala! ¡Calamardo! Me recuerdas a Vita Por la belleza que tienes en tu rostro ¡Es que soy Vita! ¡Vita! ¡Eres calamardo! ¡Calamardo! Sí, soy calamardo Pero me cuesta hablar con esta voz Es que tienes una super nariz Vita Y una super frente Se está tapando la boca Y Vita, ¿por qué estás como calamardo? Porque nací así Esta es mi vida, este es mi hogar Pero, ¿no te recuerdas que nosotros vivíamos en Villacuye? Y estábamos allí todo normal Mira, ahora soy mora esponja ¿Qué? ¿Villacuye? ¿Qué estás hablando? ¿Qué es eso? ¿No recuerdas Villacuye? No entiendo de qué me estás hablando No, no recuerdo Chicos No recuerdo ¡Vete a mi casa con la esponja pesado! ¡Vete de aquí! ¡Espera! 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 ¡Escúchame! 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 ¡Vita Mardo! ¡Vita Mardo! ¡Qué quieres pesada! ¡Vamos a ver a Patricio! ¿Me acompaña? ¡Escúchame! 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 ¡No lo quiero ver! ¡Vale! ¡Para ir luego al trabajo! ¡Irnos todos juntos! ¡No! ¡Vale! ¡Vita Mardo! ¡Vita Mardo! ¡Vamos! ¡Vita Mardo! ¡Vita Mardo! ¡Vita Mardo! ¡Vita Mardo! ¡Viva Mardo! ¡Si vivo al lado de él! ¡Lo veo todos los días al turco a este! ¡Y aquí también! ¡Me voy a trabajo! ¡No! ¡Pérate! ¡Sí es cierto! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Ellos viven aquí! ¡Pero yo es que yo no! ¡¿Qué acabo de ver?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué tontería acabo de ver?! ¡Tego! ¡Hala! ¡Entra a su casa! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hola! ¡Patricio! 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 ¡Hola! ¡¿Quién ha venido a mi casa?! ¡Timo! ¡Repórtate! ¡Timo! ¡Timo! ¿Quién eres? ¡Timo! ¿Quién eres? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No te reconozco! ¿Cómo no me...? ¡Hola! ¡Pero si soy una esponja! ¡Bueno, mora es bonja! ¡Soy mora esponja! ¡Mora esponja! ¡Mora esponja! ¡Mora esponja! ¡Pues yo soy Timo! ¡Timo estrellita de mar quemadita! ¡Tú eres Patricio! ¡Timo, Patricio quemadita bola del mar! ¡Ah, no, estrellita del mar! ¡Timo, te has quemado todo el cuerpo! ¡Eh, es que sí! ¡Mega pronunciado! ¡Está ardiendo, mora! ¡Había mucho sol en la superficie! ¡Sí, no! ¡Está súper quemado, Timo! ¡Eso de... ¡Chicos, no es usar bloqueador! ¡Si no, quedan como Timo! ¡Oye! ¡Dime! ¿Y qué haces en mi piedrita mágica? ¡Viní a visitarte con Calamardo! ¡Ah, no! ¡En mi concha! ¡Eso es una concha, ¿cierto? ¡Eso es una piedra! ¿Es una piedra? ¡Es que nunca he visto infancia ni con el chavo ni con el chavo! ¡Escúchame, escúchame! ¡Yo soy el niño con más infancia del mundo! ¡Se nota, se nota, Timo! ¡Timo! ¡Mira, yo soy una estrellita! ¿Qué pasó? ¡Timo, escúchame! ¿Qué? ¿Recuerdas tú cómo es que llegamos aquí? ¿Qué pasó? No, es que me acordé de una cosa que vi hace ratito ahí caminando, toda fea. Ya, sí, ¿no? ¿Recuerdas tú, Timo? ¡Escúchame! 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 ¿Recuerdas cómo es que llegamos por aquí? Pues yo no sé, yo tengo hambre. Quiero ir a una hamburguesería. Vamos, yo tengo que ir a trabajar al Crustáceo Cascarudo. Pero es que yo no recuerdo cómo es que quedamos aquí y cómo estamos aquí. Pues yo nací aquí. Esa es mi vida, mora. Es más, ven. ¡Vamos a la luz, ven! Pero oye, Timo. ¡Hala! ¡Hala, espérate! ¡Ven, mora, ven, Nora! ¡Timo! ¡Hola! Dime. ¿No recuerdas que tú eras un pingüino y estabas un día cubier? No, yo jamás he sido un pingüino, mora. Siempre he sido Patricio, la estrellita de mar quemada del agua quemada. No, es que tu piel es rozada, pero parece como si estuvieses quemada. ¡Ahhh! ¡Ven, tonto! ¡Vamos! ¡Vamos a la hamburguesería! Tenemos que trabajar. Bueno, yo tengo que trabajar. Tengo que hacer muchos cangreburgers. ¡Ay, yo quiero! ¡Mora! ¿Qué? ¡Escucha esto! Espera, espera, ven, ven, acércate. ¡Mírame a la cara frente, frente, mora! ¡Mírame, por favor! Ya. ¿Qué pasó? ¡Ti! 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 ¡Mora Esponja! ¿Quién es usted? ¡Repórtese con su número! ¡Soy Mora Esponja! ¡Vivo en una piña debajo del mar! ¡Mora Esponja! ¡Mora Esponja! ¡No soy Mora Esponja! ¡Ya mamá a decirle que tiene que venir a trabajar y que le dé muchas hamburguesas a Timo! ¡Pero tenemos que ir, tonto! ¡Pero no! ¡Gracias! ¡Tienes que venir! ¡Hala, mira! ¡Hola, Mora! ¡Ahí trabaja Plantón! ¡Planqui! ¡Ah, sí! ¡Plantón! ¡Sí! ¡Yo lo conozco! ¡No hay infancia este Timo! ¡Mira, Mora! ¡Yo lo conozco! ¡Era mi mejor amigo! ¿Qué dice acá? ¿Dice? Food, chum, steak... Vale, no sé qué dice. ¡Ah, que hay comida, Mora! ¡Acá dice que hay comida! ¡Escúchame! ¡No! ¡Ahí no! ¡Ahí hace comida fea, 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 fea! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Sí! ¡Qué tontos! ¡Vámonos! Aquí tenemos la receta de las cangreburgers y aquí hacemos... ¡Hola! ¡Es que no llegan nunca! ¡Esto se... ¡Hola! ¡Hola, por fin! ¡Vaya a trabajar! ¡Llegamos! ¡Adri, eres tú! ¡Hola! ¡Mora! ¡Mora! ¡Hola! ¡Adri, está muy feo! ¡Adri! ¡Pero no deberías! ¡Tú no trabajas aquí! ¡Yo soy la estrellita de mar! ¡Ah, Timo! ¡Pero, Adri! ¡Sí! ¡Tú no deberías ser aquí! ¡Huye! ¡Una! ¡Una! ¡Hay dinero! ¡Vaya, vaya! ¡Hay que producir dinero! ¡Vaya! ¡Calabarlo! ¡Salabarlo! ¡Calabarlo! ¡No me muero! ¡Yo estoy aquí! ¡¿Cómo te fue en el Mundial? ¡Ah, de verdad! ¡Los eran los descalificados! ¿Pero qué haces? ¡Ese es el chiste para los... ¡Mora! 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 ¡Madre mía! ¡Se ha flipado! ¡Se ha flipado! ¡Yo también perdí el Mundial, Mora! ¡Oigan, chicos! ¡A trabajar el bolboja! ¡Oigan! ¿No recuerdan que nosotros estábamos en Villacuye? ¿Es verdad? ¿Qué ha pasado? ¡Esta es mi vida del día, tía! ¡Ve a cocinar! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ven aquí, Patricio! ¡Yo quiero comer! ¡Ven aquí, Patricio! ¡Yo soy estrequita de mar! ¡Ven! ¡Vayan a producir dinero! ¡Tú! ¡A la cocina! ¡Tú! ¡Al mostrador! ¡Ven, Patricio! ¡Ay! ¡A comer! ¡Aquí estoy! ¡Pero déjame! ¡Oye, morá! ¡Pero déjame! ¡Y ahora, a ver, entra! ¡Ven, morá! ¡Dime! ¡Me están confundiendo con él! ¡Me han pedido hamburguesa triple grande con ketchup y mostaza! ¡Ok, ok! ¡A preparar! ¡Dale, vamos! ¡Dame hamburguesa! ¡Dame, dame hamburguesa! ¡Hagan dinero! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí no hay nada! ¡Dinero, dinero! ¡Dame hamburguesa, Timo! ¡Dame hamburguesa, Timo! ¡Yo no soy Milo! ¡Me dijiste Milo! ¡Timo, te dije! ¡Hala, dos mil tres! ¡Espera, ya! ¡Me estoy preparándole, morá! ¡Dame, dame! ¡Cocinando, cocinando! ¡Hala, ahí está obrera! ¡Toma, morá, toma! ¡Dame hamburguesa! ¡Vale! ¡Pero si te dije hamburguesa! ¡Tenemos que hacer hamburguesas, no! ¡Yeta! ¡Ah, toma, toma! ¡Hamburguesa, morá! ¡Perdón, perdón! ¡Qué mal, está bien! ¡Timo! ¡Ah, espera, perdón, Dios! ¡Toma, hamburguesa! ¡Hamburguesa, hamburguesa! ¡Timo! ¡Dame la comida normal! ¡El filete! ¡Aquí, nos empleamos! ¡Férense! ¡Ya vamos! ¡Dame! ¡Toma, toma! ¡Hamburguesa! ¡Pero eso no es eso de chancho! ¡Yo quiero carne! ¡Ah! ¡Noooo! ¡Ahí está muerto! ¡¿Qué pasó? ¡Perdón, no está! ¡Está empezando! ¡No! ¡No, no, no! ¡Perdón, no! ¡Toma, mi! ¡Está marco! ¡Perdón, no! ¡La hamburguesa! ¡Ya está! ¡Nosotros nada! ¡Lo prometemos! ¡Lo prometemos! ¡Hala! ¡Por favor! ¡Noooo! ¡Hala! ¡Pero cómo es lo que explotó! ¡Hala! ¿Qué está pasando? ¡Hala! Esto ha sido esto, está explotando todo! ¡Una congra explosión! ¡Seguro fue Plankton! ¡Hala! ¡Hala, mora! ¡Mira lo que tiene en la espalda! ¿Qué tiene? ¡Ah, no! ¡Tú tienes eso deshabilitado! ¡Sí! ¡No sé qué tienes! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Una con familia! ¡No! ¡¿Por qué explotó? ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Por qué está explotando?! ¡Debe ser Plankton! ¡Plankton que está tratando de deshabilitar la cámara! ¡Búrguer! ¡Cierto! ¡Vámonos! 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 ¡Plankton! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!